Y se ocupan más de uno para tumbarme y les digo Saben que altar es mi casa y el cazador andaltero Ideales me forman de con ellos tirajasquillos Bien graduado de la escuela para los altos fusiles en el cinto La que luce tres ocho sus proyectiles blendadas Verán por brechas cazando a los chapolenes Hay recuerdos de un gran hombre que ya no se encuentra en vez Del que se llama y mencionado dejaste una gran heredas En olvidarme del cabez se le extraña y se le estima Su legado sigue activo y sigue operando la línea La clica de los paletas todos con el tiro arriba Y al que me ande con mamadas lo mando pa' la otra vida Que si salí de las calles eso no me hace corriente Ya le batallé bastante pestar donde todos quieren En treinta trocas me comando y el desierto está caliente Para tratar hay palabra y mi palabra la respetan Para resolver problemas conozco muchas maneras Quien quiere invadir terreno pa' contarlo no regresa La vida me ha bendecido con la familia que tengo Por ellos me he rifado que sepan cuánto los quiero Y por donde quiera que yo ando aquí en el corazón los llevo El ojo tengo en la mira y mi objetivo no descuido Traigo muy buenos soldados con ellos agradecidos Nadie la piensa dos veces para jalarle al gatillo Y por donde quiera que yo ando aquí en mi corazón